Hola familia, bueno Hoy estamos para contaros un vídeo No va a ser el típico vídeo de estos En el que hacemos alguna chuminada Aunque somos muy así Es un vídeo hablando sobre la droga Hasta que ha llegado a Europa Que se llama la droga Crocodile, algo así Algo sacado de los cocodrilos De los crocodilos Bueno, pues resulta que Es una droga Que al final llega un momento En el que te acaba necrosando Partes del cuerpo Sí, tiene fotos muy agradables también Hay fotos de estas para ver Mientras estás comiendo Bueno, pues es una droga muy fuerte Que la verdad es que ha llegado a Europa Que se ve que se le ha dado muchísimo boom Yo la verdad es que tenía un artículo guardado Desde hace ya tiempo Que me estuve mirando así un poco Y es muy interesante Aunque a mí cuando veo Ciertas cosas de estas En las que la nueva droga llega A Europa A Europa A España A donde sea Muchas veces pienso En serio Si sabes que te estás metiendo droga Que es malo para tu cuerpo Encima Te metes una nueva Una que ni siquiera conoces Y no sabes cuáles van a ser Los efectos secundarios Ni nada por el estilo No sé Yo no soy partidaria de esto De nunca O sea, jamás he sido partidaria De drogas Ni cosas de esas Pero en estas ocasiones Muchísimo menos Porque Exponerte a que te pueda pasar algo Que no sabes las consecuencias Simplemente por Un momento Bueno, unas horas O un rato de subidón Y de euforia en el cuerpo Hombre, yo por lo que Porque he buscado ahora mismo En riguroso directo En riguroso directo He buscado Crocodile en YouTube Está obsesionado Sé que hacer un canal No, no, gracias Y en Wikipedia pone Claro, de Crocodile te sale El derivado De lo que se supone que se saca Que es la La desomorfina Es decir, es un derivado de la morfina Por tanto Mucho subidón no creo que pegue Porque es un opiáceo Y seguramente Es en plan una relajante Sí, es depresivo Es efectos sedantes y analgésicos O sea, es como Hay personas a las que Hay personas que se toman Una droga Aunque sean la misma droga Que la otra persona Y hay que entender Que no todo el mundo Sí, podemos decir Que es una droga Les afecta igual Y hay gente que se toma Por ejemplo Marihuana Y les relaja Y hay gente que se toma Marihuana Y se vuelve En teoría En teoría tiene Como puede ser la heroína Efectos sedantes Es decir, neurodepresores En vez de neuroactivadores Como puede ser La cocaína Sí que excita Y la heroína Y la morfina Pues todo lo contrario Claro Pensad que la morfina Está digamos Prácticamente usada En casos extremos En medicina Porque Claro En casos en los que Causa adicción En los que No, pero aparte Es en casos así Muy puntuales En los que tú tienes Un dolor No hay más tratamiento que ese Y más que paliativo Claro, tienes un dolor Tan, 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 tan grande Que lo que hacen Es ponerte morfina Para que intentes Sobrellevar Ese tiempo Que tengas que estar Pues Digamos que Sufriendo lo mínimo Entonces Acabar tomándote eso Como una droga Para Para Se supone que divertirte Porque en verdad Tú te tomas una Bueno Te tomas una droga Se supone que Para divertirte Para La gente lo hace Para cuando se va de fiesta Para pegarse ahí La fiesta padre Y todas esas cosas Entonces no puedo llegar A entender Que te tomas una droga Que además Lo que hace es Relajarte Y aparte Los efectos secundarios O sea Es que son Impresionantes ¿No os lo podéis imaginar? Sí, por el hecho También aquí lo ponen Que claro Se Se intenta fabricar O se sintetiza La desomorfina esta El crocodil Se fabrica A base de la codeína Que está presente En jarabes Tabletas Yodo El típico jarabe Con el que tienes Que tener cuidado En el momento En el que Te lo tomas Porque si te hacen Un análisis Das como Que estás Drogándote Sí, los jarabes Estos que te ponen No, contiene codeína Que la codeína Es un derivado No tóxico Pero Queda positivo Como si te hubieras Tomado la droga Aunque no sea verdad Claro Y lo que ponen Es que claro Como esta manera Es altamente O sea Sale una droga Altamente impura Y luego lo que hacen Es directamente Pincharsela Porque es como Un sustituto barato De la heroína O sea No es bebida Ni fumada En principio Es inyectada En principio Que encima A mi eso me da Aún más Repelús Sabes Inyectarte algo así Esto También supongo Que la habrán hecho En pastilla O lo que sea Pero igualmente En ambos En todos los casos Es una droga Altamente impura Y los efectos secundarios Que provocan el cuerpo Como la gangrena La necrosis Es todo De los contaminantes Y los tóxicos Que lleva Pero de todas maneras Es que En el mundillo De las drogas El problema Que hay El problema Que surge Siempre Es que Siempre hay Drogas Muy fuertes Y drogas Que son muy caras Y drogas Que no te puedes Permitir Y drogas Que luego sacan Digamos Como diríamos Por ejemplo En cuanto a ropa Pues sacan La imitación La imitación Barata La imitación Que te cuesta Pues la vida Prácticamente Porque si Si esto es Digamos Como parecido A la heroína Pero más barato Piensa que no va a ser Esa pureza Como dicen ellos De la heroína Te van a poner Mierdecitas Si eso ya es una mierda Es veneno puro En el momento En el que es Más barato Que el veneno Veneno Piensa que va a ser Veneno con más mierda Además pone Que el efecto Dura menos Como el efecto De la droga Dura menos Dura entre solo 90 minutos Y dos horas Así como la heroína Dura varias horas Los que toman Crocodile Se suelen inyectar O tomar pastillas O lo que sea Varias veces al día Entonces aún peor Al final Todo esto Acaba siendo Un problema Muy grande Porque Quieras o no Aunque digas Solo una vez No pasa nada Lo quiero probar A ver que tal Esto al final Si Esto al final Es una Adicción Una adicción Que te puede llevar Para perder la vida Pero es que Si veis las fotos Son totalmente Impactantes Porque los efectos Secundarios Aparte de que te puedas Tener cualquier problema Como puedes tener Con cualquier droga Que un día te puedes Sentar bien Y otro día te puedes Sentar llevándote a la muerte Pues estos es que Encima los efectos Secundarios Son de necrosis Gangrenas Si no No son No son precisamente De efectos secundarios Suaves Son cosas que Generalmente Cuando se te necrotiza Ya una mano Te la tienen que cortar Si si Es que No hay más No hay más solución Hasta ahí Entonces bueno Es algo que queríamos Enseñaros Digamos un poco Porque es Conclusión No tome drogas Es importante Saber las cosas Que van llegando A veces Que muchas veces Pecamos de querer Probar De querer Saber Que es lo que hay De buscar Y nos dejamos A veces llevar O hay gente Siempre se dice Que hay que Probar de todo En nuestra vida Pero yo creo Que también hay unos límites En los que Nunca hay que llegar A probar Ciertas cosas Exacto Hay que tener también Unos límites claros Al igual que Como muchas veces decimos Hay que tener personalidad Personalidad para decir Yo esto no quiero probarlo Yo no voy a dejarme llevar Porque la moda sea esta Porque ahora ya ha salido Esta droga Ahí en plan No quiero Y entonces como no quiero No lo voy a hacer No me voy a dejar llevar Y no quiero poner Mi vida en peligro Además Tened muy claro Muy 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 claro Que todo lo relacionado A las drogas Digamos que pone un poquito En la baraja Del juego Tu vida Entonces Que hay más importante Que tu vida Tenemos una Y hay que vivirla Y ya está Y no por ello Tienes que decir Vamos a vivirla a tope Voy a beber Fumar Drogarme Y todo lo que quiera Así A lo bestia Porque es que Mañana igual me muero Si Pero igual te mueres Por eso Exactamente Morirnos no vamos a morir Todos Pero creo que lo importante Es intentar morirse Lo más tarde posible Intentemos hacernos Abuelitos Ahí con el bastón Hay quien dice No vive joven O sea vive Hay que vivir Una vida efímera Y morir O sea lo típico De vive rápido Deja un bonito cadáver Pero no sé A mi eso Yo prefiero vivir lentita Exactamente Llegar abuelita Lento y seguro Exacto Llegar abuelita Cobrar mi jubilación Bueno si la cobramos nosotros Porque ya no lo sé Irme a Benidorm A gastarme el dinero Viendo a No sé Lo que haya por ahí Por Benidorm Que van todos los abuelos Aunque yo lo tengo aquí al lado Porque lo podemos yo Cuando queramos Pero que sí Es de que yo me quiero hacer abuela Que no toméis drogas Que es muy importante Sí a ser posible Entended muy bien Que cosas les meten dentro Entended muy bien Que es de verdad Algo súper súper adictivo Y que nunca sabes Lo que te juegas con él Y nada Esto Esto es lo que queríamos decir hoy No es algo bueno para el cuerpo Así que Exactamente Queríamos Aparte de la rutina habitual Que solemos tener De estos vídeos De más curiosidades Que luego tendréis Supongo las semanas que viene Y las siguientes semanas tendréis más Pero también de vez en cuando Hay que tener un poquito De seriedad en este canal Hay que aprender Cuando vengo yo Hay que aprender También También traigo temas para aprender Pero eso más adelante Y bueno Después de todo esto Muchas gracias por ver el vídeo Exactamente Estamos encantados Casi 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 estamos ya gozándolo Por cierto Porque no sé si para cuando esto Estarán los mil o no Pero igualmente Dejad aquí en los comentarios Por favor Que hacemos Para el especial Mil suscriptores Que estaría bien Así pues Vamos a pasar de ser Una familia A una gran familia Exactamente Ya son Cuatro cifras Lo has pensado y todo Cuatro cifras No te he visto ahí Muy bien Pero bueno eso Que si os ha gustado Son las dos y pico de la tarde No es un momento de pensar Que si os ha gustado el vídeo Que le deis al like Que si no os ha gustado A los leones Que no pasa nada Que dejéis muchos comentarios Por aquí abajo Tanto de los mil suscriptores Como todo lo que queráis Como cualquiera Incluso recomendaciones De que vídeos hacer Y que No me acuerdo nunca De decirlo Pero bueno Que tengo Instagram Que tengo Twitter Y que tengo Facebook Que lo tenéis por ahí también Y que me podéis seguir Que estoy encantada Y nada Vamos a ver si Hacemos cosas más interesantes Así que nada Un besito Hasta luego Y hasta luego